Oye, tú no me conoces. Disculpa, amiguita, pero vi que teníamos en el Face juntas a Miguel Ignacio de las Casas. Sí, no sé, lo que pasa es que él es un toque mayor, ¿no? Entonces no sé si me podías recomendar algo. Normal, amiga. Y no es un toque, es ricontra mayor. Pero aprovecha, el tío está forradazo. Haces un par de quecos y te da lo que quieres. A mí me lo jugó una amiga que le estuvo dando largas por un mes y le sacó un camionetón alucinante. ¿Cómo se va a soplar? No, no, ese chico me quitó el hambre. ¿Pero por qué? ¿Hijita? ¡Piri! ¡Besaste a Joel! ¡Pulita! ¡No la amo, pulita! Tengo que limpiar, permiso. ¡Pulita, pulita, pulita! ¡Maldición! ¡Se me fue de las manos! Pero muy pronto caerá... ¿Por qué tan nervioso, doctor Estrada? ¿Y ella cómo se llama? ¡Aimé! ¿Aimé? Sí, ella siempre estuvo enamorada de mí y fuimos a varias convenciones juntos. ¡Aimé! Sí, a salió luego cuando terminamos. ¿Aló? ¿Aló? ¡Aimé! Hola, sí, amiguita. Disculpa que te llame, pero es que... Vi que tenemos como 100 amigos en común en el Face y si quería hacerte una consulta. ¿Aimé? Yo tomé una cantidad de dinero y... La dupliqué. Pero, por favor, no se lo digan a Charo. Bueno, no nos interesa la procedencia de tu dinero. Si eres tan generoso. No, tú dices que tienes el don de multiplicar el billete. Ah, eh, 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 ¿juegaste un chifita? ¡Sí, por favor! ¡Un chifita, por favor! Lo que toca, pues. Bueno, ya, está bien. ¡Aimé, ya, ya, ya! ¡Hay una pisa, hay una pisa, hay una pisa! ¿Te volviste loca? Ay, pero... ¿Qué has hecho, hija? Mamá, no sé qué me pasó. Estaba mareada. No, mareada no. Estarías borrachísima. Ya sé, no me lo recuerdes, por favor. Me siento fatal. Ay, Pili, ¿ahora qué vas a hacer? No sé, no sé. Anoche se portó muy lindo conmigo. ¿Qué? No me digas que te estás enamorado de ese engendro. Ay, imagínate, hijita. Los hijitos que tendrías. Mamá, ¿cómo se te ocurre? Por favor. Pili, ¿sabes qué? Es mejor que hables con ese tipo antes de que se la esté creyendo. Mamá, no quiero nada con Joel. Pili, tú eres tan bonita. Y ese tipo tan feo que debe tener los genes de la cara. Mamá, basta. Ya te dije que no quiero nada con él. Bueno, está bien. Entonces no vuelvas a tomar porque no te lleva nada. Ah, está bien, te lo prometo. ¿Quieres que te acompañe? No, no. Mejor vamos con tu tío que esa bobada. Mamá, tranquila. Yo puedo resolverlo sola. Está bien, hijita. Confío en ti, ¿ah? La terapista, la terapista, cuando me agarra se me nula la vista y oh. Y vota eso, por favor. Oh. ¡Ay, esta chica! Peter. ¿Hace mucho rato que estás por acá? Hace más de 20 años. No, no, no. Me refiero a... Ya, sí, sí, sí. Quiere saber si fui testigo de sus devaneos con la purita. O si escuché su declaración de amor y su sumisión total con la purita. O si oí sus planes para deshacerse de la señora Isabela. O quizá le avergüenza hacer de... De gallinita. ¡Peter! No, no, ni nada. Yo sabía. La callo, guarda silencio, guarda los secretos, no comenta nada. ¡No! Lo sabía, está bien. ¡No! Peter. Mi lealtad y mi discreción es con la familia, no con usted, doctor Estrada. Pero, Peter, por favor, es solo un jueguito. Vamos, no te pongas así. ¿Quién no ha jugueteado alguna vez con la servidumbre? No me puedes negar que la tía purita está bien buena. No, no. Bueno, la verdad que hoy está llena de vida. El sabor nacional. Con ese tipo latino. ¡No, caramba! ¡Tú la yucaza que tiene! ¡La yucaza en la tierra! ¡Y esa cinturita de avismas! ¡No, maravilla! Lo más irónico que Montserrat, la sorina toda menudita, chiquitita. Y la tía tremendo, Gerón. ¡No, bestia! ¡Ay, Peter! Sabía que nos entenderíamos porque esto es un asunto de hombres. Es algo común. Debe quedar como una simple anécdota nada más. Yo sabía que nos íbamos a entender, Peter. ¿Cómo te quiero, Peter? ¡No! Esto no puede quedar así. ¡Ey! Baja la voz, Peter. Baja la voz. Su falta no puede pasar por alto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a acusar? ¿Sabes qué le ocasionaría? Le ocasionarías un terrible colapso nervioso a Isabela porque sabes perfectamente que eso es lo que sucederá. No, 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 no voy a ir donde Isabela. Voy a ir directamente a hablar con Madame. ¡Ah, sí! Yo lo negaré todo. Será tu palabra contra la mía. No. No me conviene. No le conviene. Todos sabemos que usted no goza de su favor. Faltaba la gota que colme el vaso de su paciencia. Me echará de la casa sin explicación alguna. Es lo más probable. Peter, no lo hagas. Lo siento, doctor, pero usted no puede comprar mi silencio. No es necesario que hables con Francesca. Yo mismo me iré de esta casa. Sí, mira, amiguita. Miguel Ignacio de las Casas me invitó a Cancún y yo me muero de ganas de conocer Cancún, pues. Pero, no sé, tengo miedo que quiera intentar algo. ¿Tú qué piensas? ¿De qué va a intentar? De hecho, que va a intentar. Pero no te preocupes. Miguel Ignacio es mucho ruido y pocas nueces. Hace todo un show. Resopla, gruñe, salta, bueno. Y al toque se queda dormido. A veces, hasta antes de quitarse la ropa. Así que tú, fresh, que no pasa nada. Entonces, ¿tú qué me recomiendas? Ay, disfruta Cancún, tranquila. Hay lindos chicos. Y de Miguel Ignacio, ni te preocupes. Se la pasa en sus reuniones y luego cae temprano. Es que está viejito el pobrecito. A mí me llevó a Miami, Río, a Buenos Aires. Y nunca pasamos de besitos. Aunque él cree que la hizo linda. Bueno, amiguita, muchas gracias, ¿ah? Vibras, bendiciones. Y ella era la más dulce, ¿no? Felizmente que estaba enamorada. No, no puede ser. Todas están mintiendo. Yo soy un conquistador. Acéptalo. Todas esas chicas están contigo por tu dinero. No. No, no y no. No estoy viejo. Todas me desean. Todas me aman. Yo soy Miguel Ignacio de las Casas. Y te voy a demostrar. Tengo miles de mujeres. Vamos a llamar a otra más, ¿sí? Todas... No, es que esto no puede ser. Todas están mintiendo. Yo soy Miguel Ignacio de las Casas. Yo no estoy viejo. Yo estoy... Yo no. Yo no estoy viejo. Ya, por favor. No es para tanto. El viejo trujo de hacerse la víctima. ¿Señor Miguel Ignacio? ¿Señor de las Casas? ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! Tú tranquila, mi amor, que todo va a salir bien. El cirujano es el mejor en su especialidad. Yo estoy tranquila, mamá. La que está nerviosa eres tú. Es que quiero que termines ya rápido esto y vuelvas a caminar pronto, mi hija. Bueno, acuérdate lo que dijo el doctor. Es un proceso largo. Después de la operación tengo que llevar terapia todavía unos meses. Sí, yo sé. ¿Lista para el gran paso? ¿Y los demás? ¿Dónde estamos? Ya vienen. Nos agarró un poco de sorpresa todo esto. Pensamos que no llegamos a reunir el dinero. No se preocupe que la familia ya viene. Voy a estar muy agradecida, mamá, con toda la familia. Es el mejor regalo que me han podido dar. Sí, mi amor. Estoy lista. Qué raro. Parece que no es tan. La Pilar. Ay, hola. ¿Qué tal? ¿Le buscas al Joel? ¿A Joel? No. Digo, porque últimamente te veo más con el Joel que con la Grace. No, no, no. ¿Te parece? No es así. No solo a mí. Todos me están preguntando si ya es tu xerete. ¿Mi qué? Tu xerete. ¿No le hablas castellano? No, Joel no es nada mío. Menos mi xer... 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 No, 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 no. Te estás confundiendo. Yo he venido a buscar a Grace. Ah, no sabes. Hoy día le operan. ¿Qué? Sí. Toditos ya se fueron para la clínica. Yo me quedé nomás porque tengo que... Bueno, gracias. Voy a buscarlo. ¿Y qué digo cuando me pregunte por ti, por favor? Joel. Si no contesta, qué voy a informar. Un ayordomo entrometido. Lamento que las cosas hayan tenido que terminar así. Pero no tengo otra alternativa. Esto es lo mejor. Adelante. ¿Me mandó a llamar, doctor? Sí, Peter. Como verás, ya estoy haciendo mis maletas. ¿No se va a despedir de la señora Isabela? No me dejaría ir. Y solamente estaríamos postergando lo inevitable. Dentro de poco el efecto de su pastilla pasará. Y yo, Peter, estaré muy, muy lejos. Prefiero que cuando despierte me recuerde como un sueño. ¿Qué es lo que soy? O una pesadilla. Eso depende de ti, Peter. ¿De cuánto estés dispuesto a hablar? Comprendo. Si usted se retira dignamente, no es necesario que ella se entere que tuvo una alimaya como esposo. Gracias, Peter. Eres el mejor enemigo que pude haber tenido. Con rivales como tú vale la pena luchar. Le deseo una buena vida. Pero lejos de la casa. Peter, yo quería hacerte un pequeño obsequio de despedida. Ah, bueno, por favor. Sí, para... Para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Por tu buena fe. No se moleste. La chompa de Federico. Sí. Ahora quiero que sea tuya, Peter. Oye, buena lana y suavecita. Pruébatela. No. Ay, vamos. Pruébatela. Yo ya estoy de salida, Peter. Ya me hiciste. A ver, bueno. Ahora voy a... Ahí está. Un poco colorina. Ahí está. Es una chompa mágica. Es mágica esa. Ahí está. ¿Te ayudo? Por favor. Ahí está. Caramba. Ahí está. ¿Cómo me veo? Estupendo. Increíble. Mira, acercate al espejo. A ver. Caramba, es una chompa hecha como para tu nariz. Sí. Eres el vivo retrato de Federico. Por favor. Caramba. Ah, parece... Pájaro tropical. ¿Ah, sí? Ay, eh. Doctor, parece que los colores se están moviendo. Siento como mareos. Ah, doctor. Dorme. Prueba de esto. Acaba de salir del horno. A ver... ¿Qué tal te ha salido? Está rico. ¿Rico nomás? Muy rico. Ah, claro. Seguro tu amiguita nueva cocina mejor que yo. ¿Qué? Cinta, ¿qué estás diciendo? Claro, hasta la loca. Almudena por aquí, Almudena por allá, Almudena es culta, inteligente, linda, Almudena, todos queremos ser como tú. Cintia, a Almudena la acabo de conocer. Es mi amiga, nada más. Ay, fair. Ya. Hasta la loca, pues. Todo el día quieres estar con ella, aparte me dejaste tirada en el clip literario de la Pizarnik. Oye, tú estabas cazando nerds. Espera un segundo. ¿Aló, Almudena? ¿En emergencia? ¿Mi papá? Voy inmediatamente. Gracias. Ay, no me digas que Almudenita está en la clínica. No, mi papá, Cintia. Mi papá. Ya, ya, Fer, tranquila. No manejas. Yo te llevo. No, no, no. Tú te quedas en la oficina. Ya vengo. Pero... Ay, no. La estoy perdiendo. Doctor Bálaga se le solicita en urología. Acachándose a esa puerta. Doctor Bálaga. ¿Esa que está? ¡Vija! ¡Vija la grézcola! Todos quisieron acompañar. Ya está en sala de operaciones. Nelicita, acompaña a tu nietecita en la operación. Ejita. Papá, mamá. Todo va a salir muy bien. Pero, ¿por qué esas caras? La Grace va a salir caminando a esa operación. Ey, ¿por qué no me avisaron? Recién me entero que hoy operan a mi hija. Lucho, disculpa. Todo salió de improviso. Conseguimos el dinero y programaron la operación. ¿Señoron todo el dinero? Sí. El coqui se portó. Sí, sí, sí. Se mojó con todo. Ay, gracias. Ay, Lucho. Está bien, está bien. Oye, pero... Es un montón de plata, ¿no? Bueno, yo tengo mis medias todos. ¿Le avisaron a Marco? Sabía que nos estábamos olvidando de alguien. Uy, este... Creo que... No sé, dudo que venga. Pero ¿por qué no me digas que se pelearon? No, vieja, es que... Ayer hubo luna llena. Entonces el muchacho debe haber salido a casa. ¿Se transformó? Nada, pero está cansado. ¡Chifa, chifa! Gracias. Aguantame, chico. Gracias. Rocky, paga, 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 paga. No, 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 no. No, 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 no. Hasta luego. Así que pensaste que me ibas a vencer, Peter. ¡Qué iluso eres! Ahora estás bajo mi poder. Y no solamente no me voy a ir de esta casa, sino que te voy a hacer sufrir. ¿Entendido? Entendido. ¡Amo! Entendido. Amo. Así me gusta. Ahora vas a olvidar por completo toda esta conversación. Y si en algún momento se te ocurre contarle a Francesca lo que pasó en la sala, al escuchar la palabra purita, sentirás unas ganas incontrolables de ir al baño. Ya sabes, la palabra purita te provocará una incontinencia urinaria incontrolable. ¿Entendido? Entendido. Amo. Qué lindo. Cómo me gustaría dejarte así, Peter. Pero no, tengo que despertarte. ¡Despierta! ¿Qué pasó acá? No, no, no. Tú no, Isabela. Tú, Peter. ¡Despierta! ¿Por qué está con la chompa de Federico? ¡Duelme! Ahora tú, Peter. Es que... Solo tú, Peter. ¡Despierta! ¿Qué pasó? Se te bajó la presión, Peter. ¿Subiste un desmayo? Sí, sí, pero... Sí, sí, tienes razón. ¿Pero qué hago con la chompa de Federico? De Federico. Tiene que abrigarte. Tienes suerte de que haya estado por aquí para poder cuidarte, ¿no? Y atenderte. Muchas gracias, doctor. Tienes que ir a descansar, Peter. Sí, voy a recostarme un rato. Ah, 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 Peter, Peter. ¡Chompa! Sí, 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 sí. Ya. Anda. Ya descansando. Ahí está. Ya. Perdón, ¿ah? No. Muchas gracias, doctor. ¿Dónde están? Yo no puedo decirlo. Pelicano viejo, no sabes con quién te has metido. No, 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 no. No se levante. No se levante. Ah. Doctor, ya me siento bien. ¿Me puedo ir? No, sin antes escucharme. Ya, ya sé lo que me va a decir, que todo fue un susto, que solo fue un espasmo, doctor. No, no, no. Esto fue un pre-infarto. Tuvo suerte que aquí su hija lo trajera justo a tiempo, ¿ah? No, no es mi hija, doctor. Ah, perdón. Su nieta. No, no, no. Yo... Lo encontré tirado en el suelo. Doctor. Ah, recénteme lo que quiera, sí, y ya, para poder irme, por favor. Mire, usted necesita un cambio de vida, el estrés lo está matando. ¿Y qué quiere que haga? Soy el gerente general de la corporación más grande de este país. Ah, lo felicito. Va a tener un funeral muy lindo. ¿Tan grave está? Mire, el colesterol, altísimo. Teglicéridos por las nubes, azúcar, ni qué decir. Presión alta, estrés, alcohol... Este hombre es una bomba de tiempo. Ya, doctor. Dígame qué es lo que tengo que hacer que me va a recetar, ¿sí? ¿Comer más sano? Dejar de beber, relajarse... ¿Hace ejercicio usted? Bueno, cuando cierro un contrato, me doy un giro en mi silla de gerente. Ya, eso no cuenta. Bueno, puedo llegar hasta tres, sin mal, doctor. Ya, pero eso no es ejercicio. Salga, monte bicicleta, relájese, salga a pasear con su familia. Ah, soy divorciado, doctor, y me he peleado con mis dos hijos. E insiste salir con chicas menores de 30. ¿Cómo haces, ah? Se necesita mucha plata, doctor, mucha plata. ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá, cómo estás? ¿Estás bien? No, hija, soy una bomba de tiempo. Y quiero darte esta platita para que tú la dupliques con tus habilidades. No, no, no. Lucho, a Charo no le gusta mucho. Mejor ponle un banco. No, no, no. El banco da muy poca plata. Tú eres un as. Y sé que con un par de jugadas tú vas a duplicar mi dinero. Y aunque no lo crean, Pilar y yo ya somos novios, Fe. ¿Estás seguro ahí, güey? Ay, Charo, qué intenso. Se le está diciendo que se está besando con la Pilar es porque ya es un novio. Te felicito, Joelita. Es una buena muchacha. Sí, sí, sí. Y se ve mucho más sencilla que la Fernandita, sobrino. Y te va a arreglar la vida. Por favor, por fin alguien te va a ayudar a sentar una vez. Aguas, 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 aguas. Hola. 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 ¿Estás algo? No, nada, nada. No, no. ¿Qué me estabas diciendo? Me chifa. Me cayó mal. Sí, sí, sí. Ay, papá. Tienes que cuidarte. Sí, hija. Ya me lo han dicho mil veces hoy día. Tómalo como una advertencia. Su corazón le está pidiendo un cambio de vida. Si no fuera por esta señorita, estaríamos hablando con su cadáver. Muchísimas gracias, Almudena. No sé cómo agradecerte. No te preocupes. ¿Y cómo sabías que era mi papá? Porque encontré su DNI y lo relacioné a ti. Así que te llamé. Mi amor, vine apenas a meter. Mi amor, gracias por venir. Pero felizmente no pasó un susto. Yo diría una advertencia. Camilo, ni una palabra esto en la oficina. No quiero que piensen que soy una persona débil, ¿sí? No, no te preocupes. Fernanda, hay algo que debes saber. Sí, dime. Que... Que tienes que cuidar a tu papá. La próxima vez no voy a estar ahí de casualidad. Yo lo sé, Almudena. Muchas gracias. Bueno, me voy. Chao. Amudena, te lo agradezco de todo corazón. Pau, lo que queda de él. Chao. Y, Atenas, cancelamos el pago. Programaron la operación. Entiendo. Gracias por avisarme. A Grey le va a dar mucho gusto verte al despertar. No, el gusto va a ser mío volverla a caminar. Ah, Coqui, te quería decir una cosa. Dime. Eh... Me han dicho que tú multiplicas el dinero. Hace un tiempo mi papá vendió el fondo y... Y bueno, me quedé con esta platita. De repente pensé que... Joila, tenemos que hablar. Sí, dime, mi amor. No, es que justamente de eso te quiero hablar. No le habrás contado a nadie de lo que pasó anoche, ¿no? Ah, ah. No, casi nadie, ¿eh? Ay, los tórtolos. Me muero, me muero. Qué bien, amor. Los amo. Qué lindo. Bienvenido. Bienvenida a la familia. Uh. Bienvenida. Hola, tía. Ay, hola. Hola. ¿Cuándo me das un primito? Sí. Están hablando todos juntos. Todavía no se larga, doctor Estrada. ¡Peter! Disculpe, madame. ¿Qué manera de vociferar es esa? Disculpe por mi exabrupto. Es que después de lo que vi esa mañana... No entiendo a qué te refieres, Peter. Hagas el desmemoriado ahora. Peter, no hay forma de tratar a un miembro de la familia. Madame, es que... Yo vi cuando el doctor Sergio y la señorita Purit... ¿Qué pasa, Peter? ¿Qué viste? Yo vi que... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue lo que viste, Peter? ¿Ah? Cuando yo... ¡Ah! 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 Me gana, me gana. ¿Por qué tan nervioso, Peter? ¿Qué tienes? Me gana. ¿Qué pasó, Peter? ¡Ay! ¿Me vas a decir algo sobre la señorita Purit... ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo aguantó! ¡Lo aguantó! ¡Ay! 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 ¿Qué le pasa ahora? Ni idea. ¡Ah! ¡Ay! El señor Peter nos vio. ¿Qué va a pasar ahora? Nada, no pasa nada, tranquila. Está bien. Ay, con la justa. ¿Peter? Madara. ¿Qué ibas a contarme? ¿Contarle a qué se refiere? Estabas por decirme algo importante y saliste corriendo. ¿Yo? Sí, ¿y tú? Debe ser algo que no tiene la menor importancia porque... Estabas muy ofuscado, haz memoria. Es que me fui apurado porque me fui al baño. Pero antes de eso querías decirme algo. Debe ser algo que no tiene importancia. Ir a algo sobre Sergio. Parecías molesto con él. Bueno, el doctor Sergio no es santo de mi devoción. Pero yo no soy quien para jugar su proceder. Entonces no sería nada. No, no, no recuerdo nada. Mi mente está en blanco. Bueno, vamos a coordinar las labores de la casa con la tía de Montserrat. Como usted ordene, madame. ¿Purita? Segunda vez que le dejo con la palabra en la boca. Debe ser un problema de incontinencia. Debe ser por la edad. Ya está bastante viejo, ¿no te parece? Deberías reciclar al personal, Franchi. Doctor, ¿cómo está mi hija? ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoró tanto? ¿Va a caminar? Queremos verla. Tranquilos, señores. Tranquilos, por favor. La operación ha sido todo un éxito. ¡Sí! Bueno, entonces ya podemos ver a Grace. Sí, que venga la Grace. Sí, que salga caminando. Sí, mínimo que salga con su propio pie. Pepe, un poquito de paciencia, que para eso falta todavía mucho. ¿Qué? ¿No? Por supuesto, es todo un proceso. Falta la terapia. Pero un momentito, ¿nosotros pagamos por una operación completa? Claro, mínimo que salga caminando, ¿no? Sí. No, 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 tienen razón. Pensemos con un poco de sensatez. La acaban de operar y su recuperación va a tomar tiempo. Pero podemos entrar a verla, ¿no? Ella todavía está con los efectos de la anestesia, así que lo mejor va a ser dejarla descansar un poco. Yo propongo que nos vayamos todos a la casa y regresemos en un par de horas. No, 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 pero yo soy la madre. ¿Cómo me voy a ir? No, señora Charo, yo me quedo con ella. No hay problema. Bueno, gracias, Marco. Por un momento, porque voy a casa y traigo algunas cosas, ¿sí? Mejor. Bueno, bueno. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero igual se me viene. Sí, cochecito. No, ni se fueron. Ok, me han dicho que a ti te dicen el rey midas porque duplicas el dinero. No, 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 me dejo yo. No, 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 no. Mi hija no se va a enterar, esto es entre nosotros, ¿sí? Mira, yo te encomiendo aquí este dinerito para que tú me lo vayas a crecer. Por favor, coche, por favor. ¿Y esto es mío? De unas libras de oro que vendí. Peter, llévanme al spa, me tengo que hacer la manicure, tengo dos pellejitos. ¿Dos qué? Pellejitos. ¿Cómo no, señora Isabela? No debí dejarla sola. Charito, Grace está con su novio. Ay, papá, ¿y cuándo despierta? Ah, sí, sí, sí. Mi vieja tiene razón, ¿ah? De repente se asusta con el niño al lobo y le mete un tabazo, como ahora ella puede patear. Lo mata, lo mata. Ya, déjenme decir noterías, tenemos que decorar la casa para darle la bienvenida a la crema. Sí. Sí, con motivos alusivos a su recuperación, pues. Ah, claro, hay mucho que celebrar. Ah, sí, 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 no se olviden de lo mío. No, Joel, tenemos que hablar. ¿Y el amor? Yo sabía que no ibas a los brazos, ¿eh? Ya te mereces una buena chica, que te cuide, pues, coelito. Pilar, yo sé que las cosas con mi hijo no comenzaron de la mejor manera, pero te vas a dar cuenta que Joel es lo mejor que te pudo pasar. No, pero señora... Además, estoy segurísima que tú sí lo vas a hacer sentar cabeza. Por supuesto. No, pero... ¿Cómo le damos la bienvenida a una nueva González? Ajá. ¡Lo quiero, lo quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Quiere que la deje en el spa o le espero a que termine su cita? Me esperas nomás afuera, Peter. No creo que me demore más que una hora, algo así. Estoy a su entera disposición. Gracias. Aló, Mother. Sí, he salido un rato al spa a relajarme. Es que estoy un poco tensa, duermo todo el día. No, no te preocupes. Regreso con Peter. Ya sabes que él es el mejor mayordomo de las lomas de lejos. Todo un caballero. Sabes siempre cómo comportarse. No como la mucama nueva. Ni siquiera me gusta su nombre. ¡Purita! ¡Ay, qué alivio! Isabela, ¿qué quieres? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Chocaron? No matter. Peter está orinando en un árbol en medio de un parque. ¡Ay, qué alivio! Pasa. ¿Me mandaste a llamar, Francesquita? Sí. Quiero pedirte un favor. Encantado de mis labores inmediatamente. Solo deja que me caliente media horita y estoy listo. Sal de mi cama, aprovechado. Por los viejos tiempos. Tiempos que no quiero recordar. Es otra cosa lo que quiero pedirte. Está bien. ¿De qué se trata? Nunca me habíamos vendido de esa manera. Pero, Bruno, hace tiempo que lo sé. Pero es que yo no uso esas cosas. Pero no tiene nada de malo, es comprensible, con la edad. Pero es que ¿cómo te voy a dar si yo no tengo eso? Sí, compro. Ah, bueno... En ese caso... Creo que tengo un paquetito. Muy bien. Tráemelo y llame a Peter. Dile que venga. ¿A Peter? Pero si te pregunta algo, le dices que lo comprate a la farmacia, ¿ok? Por supuesto. ¿Qué es esto? Confivencia. ¿Puki, te vas? Sí, tengo que ir al correo a dejarle estos sobres. No te demores. No te olvides que tenemos que ir a la clínica a ver si Grace ha despertado. Sí, es que son muchos sobres. De repente me demoro. Chao. 저는. ¡He-h! Hey! Ey! 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 ¡Eh! 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 Dígame, madame. Peter, últimamente he notado ciertas urgencias de tu parte que lamentablemente están afectando tu desempeño profesional. Disculpe, madame. No volverá a ocurrir. No te preocupes. Son cosas de la edad. Y sé que no volverá a ocurrir porque tengo la solución. ¿Ah, sí? Sí. De ahora y adelante serán parte de tu uniforme. Y te prometo total discreción. Pero, madame, estos son pañales geriátricos. Sí que tiene de malo. Bruno los usa hace tiempo. Yo no los necesito, madame. Peter, no solo un consejo de amiga, es una orden. Isabela pidió tu despido cuando te voy haciendo pis en la calle. ¡Ay, qué bochorno! No quiero meterme en tu vida personal, pero sé que te vas a sentir más cómodo y más seguro. Como usted diga, madame. Bueno, muchachos, hoy tengo muchos encarguitos que multiplicar. No. 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 ¿Qué muchachos? ¿Jugamos la revancha? ¡Qué rico! Déjame probar tu mazamorra. Un poquito. ¿Te gusta? Quema, quema, quema. Eres una gran cocinera. Eso no sé hacer postres nada más. A ver, un poquito más. Eres una gran postrera. ¡Ya me acordé! ¿De qué te acordaste, Peter? Ya me acordé de... de eso tan importante que quería decirle... No, no le hagas caso, Francesca. Quiero hablar con Peter. Madame... Resulta que esta mañana vi al doctor Estrada y a la señorita Purit... Ay... ¿Qué pasa, Peter? ¿Qué ibas a contarme de Purita? ¿Te volviste a olvidar, Peter? ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo. ¡Purita! 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 ¡Ven aquí, Purita! Parece que a tu nombre le caza un gran placer. ¡Uy! ¡Oh! Parece que cierto mayordomo que conozco se ha enamorado de Purita. ¡Ay! Peter, ¿estás usando lo que te di? Sí, Madai. Y funciona a la perfección. Solo que... ¿Vas a decir algo, Peter? Eh... Sí, Madai. Eh... Yo quería decirle que... 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 No quiero chismes sobre la mucama. Acércate, Sergio. Sí, sí, Francesca. Te voy a tener muy vigilado. Francesca, yo sería incapaz de faltarle, Isabela. Madami. No quiero saber nada, Peter. Eres mergonzoso que un hombre de tu edad esté inquietándose por alguien tan menor. Purita. ¡Purita! ¡Purita! ¡Ah! ¡Purita! 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 Se lleno. Se lleno. ¡Purita! Tenemos que hablar. No, no, no. ¿Para qué vamos a hablar? Vamos de frente nomás a la Torre del Cielo. ¿De qué estás hablando? Ni lo sueñes. Caramba. Si mi familia ya sabe todo. Ya sabe lo nuestro. Es que no existe lo nuestro. ¿Cómo que no existe? ¿Después del chapezazo que nos metimos ayer? Escúchame, Joel. Ese beso fue un error. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nico, ¿estás bien? Nico. 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 CC por Antarctica Films Argentina